Llegamos a la gran final de Figura Te Pega Reality Show Tú eres la ganadora de hoy ¿Qué? ¿Qué ganó? Vamos y pasó Pasó, pasó Ese es el ganador de hoy Llegó el momento de votar para que salves a tu participante favorito La tensión se siente en el ambiente Solo tres competirán El contador está en marcha Y el elegido es Milleti 05 ¿Quién será la próxima estrella de Figura Te Pega Reality Show?